Hola amigos de Bikes Antonio, hoy tenemos review de Hyatt Toys Robocop Battle Damage ED-209 Hola amigos y bueno aquí ya tenemos el review de esta super esperada figura de ED-209 en su versión de Daño de Batalla que nos acaba de llegar aquí a su casa Bikes Antonio, amigos y bueno pues estamos hablando de un artículo con mucho, mucho, mucha atención al detalle le pusieron también mucho cariño al realizarlo, vean nada más que bonita figura realmente parece que se salió así de la película y bueno pues estamos aquí aquí están haciendo como un homenaje cuando le vuelan el brazo aquí como pueden ver tiene el brazo dañado que será la diferencia con la primera versión que viene con el brazo normal esta trae este brazo y bueno como pueden ver el trabajo de pintura es de primera sobre todo en esta parte aquí se ve el daño así de batalla todo mugroso se ve que fue golpeado, se ve la parte pues de cubo así una gran explosión porque vean como esto se ve como abierto, o sea como el fierro, el acero se abre por la explosión y bueno pues esa es la principal diferencia, lo demás es idéntico, o sea el otro brazo que viene completo también tiene un excelente trabajo de pintura como podemos ver los degradados en la pintura son de primera viene aquí con su icónico bracito este aquí con los misiles que salen en la película obviamente esto tiene articulación, los brazos como ya habíamos visto también suben, bajan esta parte de aquí como de pues el blindaje que tiene también sube para que ustedes puedan pues hacerlo hacia arriba y esta parte de aquí que ven aquí son mangueras verdaderas o sea si tienen hule estas mangueras que estamos viendo aquí y bueno pues es una figura muy muy detallada vean nada más y bueno pues se va a ver muy bien en su colección tiene también detalles de pintura pues a lo grande y de esculpido vean aquí se ve inclusive los remaches tiene la parte aquí de las piernas estas piernas si suben y bajan así que le pueden dar más altura a este robot si vemos la parte trasera viene también muy bien definido en cuanto a pintura y detalles de esculpido realmente es una gran gran figura van a estar muy contentos, hace escala perfectamente con una figura de 3.75 es decir con Robocop si lo compran ya pueden empezar a armar su diorama vean los pies que gran trabajo el de esculpido que hicieron yo creo que si vemos el robot que hicieron en la película tendría todavía más detalles sobre todo por la tecnología actual vean inclusive las patas tienen aquí detalles y tienen articulación y bueno lo que les comentaba de esto es que ustedes hacen un poco de fuerza y pueden subir todavía pues hacerlo más alto en altura aquí viene, ustedes jalan tiene como unos rieles fuertes ya ven ya lo subí y bueno pues eso es también por si quieren darle todavía un poquito más de altura a este E209 o también lo pueden bajar no hay problema ustedes simplemente presionan y ya baja su figura de E209 pueden simular como que estuviera caminando trae electrónicos, trae sonidos aquí se ve, aquí está pues de que es nuevo o sea tiene aquí todavía si ustedes retiran esta parte aquí ya hacen funcionar las pilas y ya pueden ustedes activar los sonidos los cuales si no mal recuerdo aquí tiene un botón tiene un botón por aquí y de ese botón es este este que están viendo aquí este es el botón para activar los sonidos que viene como caminando o con efectos de disparo la vez una figura muy bonita bastante económica recuerden que los ETH que hay ahorita en el mercado fuera de Hyatt hoy son muy muy caros ya que son realmente difíciles de encontrar estos ETH y son muy populares y muy buscados así que aprovechen porque la primera pues Wave que nos llegó de este ETH voló, lo volvimos a traer todavía un segundo embarque volvió a venderse espectacularmente y bueno este ya es el tercer embarque y bueno recuerden tienen tres meses sin intereses somos una tienda que está en Ciudad de México tenemos una casa aquí en Ciudad de México hacemos también ventas en línea así que ya saben ya está disponible envíos con DHL y con FedEx no lo duden pídanlo es un súper figurón muy bonito ya nada más por último vamos a ver la escala pues hace estamos hablando ahorita así con las patas totalmente recortadas estamos hablando que mide 7 pulgadas si ustedes pues lo agrandan crecería aproximadamente pues ahora vamos a ver cuánto tamaño es esto estamos hablando de una pulgada más o sea sería a 8 pulgadas de altura si es que ustedes lo quieren estirar todo y pues muy recomendable esta figura ya está disponible aquí en Bikes and Toys seguimos en contacto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.